Bueno, chica, vale, me explotaron, jugaron conmigo. Entonces, ¿cómo yo me puedo quedar en esa casa? Renuncia a todo. A todo. Ah, no, mijita. Ese orgullo tuyo está muy fuerte, perol. Ah, no, eso no te lo voy a permitir. Yo no te lo voy a permitir, ¿no oíste? No te lo voy a permitir. Fue aquí. Una tarde como esta. El parque estaba mucho más bello entonces. Me encantaba pasar aquí la tarde. A ella también. Claro, era... Era una niñita. Señora Carmela, ¿cree usted conveniente venir de nuevo a este sitio para recordar? Es que no es solo recordar. Quiero quitarme de encima este sufrimiento. Y la mejor forma de hacerlo es... Analizarlo todo desde el principio. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? La niñera... Se descuidó. Y fue así de sencillo. Me escucha, Cito. Estaba solo. Sin María del Carmen. No había nada. No había nada. Fue horrible. Esa es la historia de mi vida. Podría vivir mil cosas más, pero esa es la única que se queda. En un segundo, en un solo segundo, mi vida se transformó en un infierno. ¿Quién pudo ser, Dios mío? ¿Quién pudo ser? ¿Quién fue ese criminal? De todas las caras que estaban esa tarde en el parque. ¿Quién fue? Yo no sé cómo me lo vas a impedir, pana. Porque se ha decidido, ¿vale? Vuelvo a mi vida de antes. Ya me harté de todo. No, no, no. Pero, Rubí, tú te lo estás tomando a broma, ¿vale? No, chica, no es a broma. Es en serio. Yo me harté de que se burlen de mí, ¿entiendes? Y yo tomé esa decisión, pues. Pero es que tú vas a volver a esa vida de antes. Sí, vale. A vender periódicos y lotería. Y de allí voy a mantener a mi hijo. Yo sola. Ay, Rubí. Bueno, yo no voy a permitir que... Bueno, que su papá y toda su familia se meta con él. Pero mira, ya va, ya va. Tú no estás exagerando. No, no estoy exagerando. Y mira, ¿y si el muchacho ese te viene a buscar? Ah, bien buenísima esa pregunta. Bueno, que me busques. Él fue hoy para la casa, ¿verdad? Y formó un escándalo allá afuera. Bueno, yo lo boté. ¿Y si él regresa? Pero para él, ¿no? Porque yo me desaparezco. Sí. Me desaparezco. Qué odio ponerme así por Vítor Alfonso. Señora, las madres deben vigilar la sobreprotección con los hijos. Pero hace demasiado tiempo que salió a buscar a la piazo de mujer esa. Ajá. Sorpresa de sorpresa. ¿Qué pasó? Están llegando, señora. ¿Ah? ¿Sí? Ay. Y como que vienen borrachos. ¿Cómo? Vienen abrazados, tamaleándose. Ay, pero qué abuso tan grave. Abuso, qué escándalo. El chofer y el señor de la casa. ¿Qué le parece? No, no, pero me van a oír. Me van a oír. Vamos a ver. Ustedes me pueden decir qué significa esto. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Por fin decidí hacer lo que a mí me dé la gana, mamá. ¿Qué? Pero, ¿por qué tú me haces esto a mí, Víctor Alfonso? ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Y qué fue lo que tú me hiciste a mí, ah? Dímelo, ah. Señora, por favor, contrólese. Me impidieron amar a la mujer que yo amo, mamá. Y la quiero y no voy a perderla. Así como lo oyes, mamá. Tú no puedes estar hablando de la chusma esa. Eso es un asco. Me despreció, mamá. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Me despreció y... Y yo a ella la amo y... Y no voy a perderla. Ay, no, chica, es que lo peor de este oficio es el olor a cigarrillos. Es impresionante cómo se queda pegado el olor. Me he laado el cabello cinco veces y no se me quita. Pero bueno, Selene, estoy hablando contigo. No me digas que estás pensando... Dios mío, soy una bruja. Señora, por favor, no se ponga de mal humor. De mal humor no. Lo que estoy diciendo es indica. Mira, mamá, y te voy a decir algo. Yo te lo voy a repetir hasta que te hartes. Yo a Rubi la amo, ¿ok? La amo, mamá. Y no la voy a perder. Así como lo oyes. Cállate. Ya basta, ¿me entiendes? ¡Cállate! Cálmese, señora. Hay que hacer algo, Dorita. Por favor, mamá, ayuda. Ayúdame a subirlo porque me va a dar algo. Ayúdame a subirlo, vamos a bañarlo, vamos a acostarlo. Ya, 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 espera tú un momentico, espera tú un momentico. Yo no soy ningún niño. ¡Sí lo eres! ¡No lo soy! ¡Te estás comportando como un niño! Te estás comportando como uno, por lo menos. Ay, señora. Borracho no pierde Tino. Borracho dice la verdad. ¿Qué estás diciendo tú, Dorila? Por Dios. Lo que oyó. Los borrachos dicen la verdad. No sé si vas a recoger tu otra ropa. No, que se quede allá. Mira, aunque salga desnuda, no regreso más nunca a esa casa, ¿entendiste? Rubi. No, vale. Mañana voy a salir otra vez a vender periódicos y loterías. ¿Por qué no lo piensa mejor, mija? Ya lo pensé. Bueno, entonces ve al notario Cárdenas y le pregunto. Ya está decidido, misa Morelia. Voy a hacer la misma de antes. Bueno, como si no hubiera pasado, ¿no? Como si la viejita Leonor no me dejó nada. Rubi, por Dios. Después de todo, ¿vale? Con tanto dinero fui súper infeliz, ¿no? Ah, tuve una etapa negra en mi vida. Pero no. No lloraré más. Porque antes yo no lloraba ni sufría ni nada. Ay, Rubi. Lo único bonito... ...es que voy a ser madre. Madre de... ...de un hijo con Víctor Afonso. Este es el colmo. Los dos ebrios. Pero si te no le da vergüenza, Rafael, conmigo. Señora, perdón. ¡Nada de perdón! Yo debería votarlo en el acto. Pero mañana vamos a tener una conversación definitiva. Ya, ya, espérate un momentico, mamá. Espérate un momentico. Yo lo obligué a él que se fuera conmigo y... ...y se comportó como un amigo. Mira, ya cállate la boca. Deja de estar igualando. Mamá, él no tiene la culpa. Yo lo obligué, vale. Yo lo obligué. Mejor que se vayan los dos de aquí, ya. Váyase a acostar, Rafael. Y tú... Vente. Vente conmigo. Vamos a tu cuarto. ¡Vente! Pero mamá... ¡Vente! No, nada de... Yo me quedo aquí, pero déjame. Por favor, ayúdame. Vamos, vamos, vamos. Ven. Ay, Dios mío, esto es el colmo. Párese, señor. ¡Que te pares, chico! ¡Dios mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!